Muy buena gente, sean bienvenidos, soy su amigo Viri, estamos en otro capítulo más de Sleeping Dog Uy papá, yo me uno a la fiesta, a ver, baila, 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 mira nomás lo que nos encontramos Vamos a ver chicos en esta misión, vamos a ver quién es el nuevo jefe, parece que nos lleno estas tan solitas Vamos a acompañar a estas niñas mientras presentamos el canal, mira, 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 mira nomás esos movimientos sexys Tienen la cara como un culo, pero bueno, no importa, nosotros nomás vemos los movimientos Entonces les iba diciendo chicos que vamos a conocer al nuevo jefe, a ver qué pasa Sean bienvenidos y espero que el capítulo sea divertido, vámonos Fallen presentamente las sedentemente estuvieron aún el Senón Díaz, ¿ Fláyk? Ah, frá… ¿Sólo así successful? Definimos, pero a ver la puta… Ahem… ¿Y quién eres tan déjus? Yo aquí para el hí. A atención cuál Share합 algún sentido ante Rogue, встречo Sonuciones sonóní un abuel, redpole, así como Winston ¿Vale, qué podemos hacer para mí? Él ha decidido que para el tiempo que pueda continuar su operación en este área. Pero el rendimiento que recién pagado a Winston va a pasar a Mr. Lee. Es una propuesta interesante, pero tengo una oferta contra de Mr. Lee. Me gustaría agradecer si le damos esto de nuevo a él, palabra por palabra. ¿Puedes hacer eso? ¿En serio? ¡Venga! ¡Io 2, Rubén! ¡Venga! ¡Puey! ¡Puey! ¡Ruby! ¡Apá, UB! ¡Apá, UB! ¡Apá, UB! ¡Apá, UB! Ok, esto se va a poner muy complicado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pendejos de mierda. Nadie se mete con el territorio de Winston. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡¿Qué vamos a hacer con el equipo? ¡No, no, no, no! ¡Nodejalo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Puta madre me salió de atrás el pendejo, pensé que lo había matado! ¡Nueve este pendejo! ¡Nueve este! ¡Nueve este! ¡Nueve este! ¡Nueve este! ¡Muere este idiota! El siguiente eres tú, cabrón. Él sigue. El siguiente eres tú, cabrón. El siguiente eres tú, cabrón. 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 Dios, soy un maldito crack. Sí. En serio, no se van a acabar. Hasta se pelean por quien es el mejor, el que me alcanza primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué pedo yo tengo ese wey! ¡Gracias! 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 A ver, ¿cómo se pone esto? Ok, ¿una camioneta? ¡Gracias! 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 ¡No lo voy a hacer! 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 ¡Ven acá hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¿Qué dijiste? Ya me escapé, ¿no? Pues no te vas a escapar, pendejo. Perro de mierda. ¿Por qué corres? ¿No quede muy maricón, pues? ¿No quede muy chuchón? Mariquita. ¿Quieres pelear? Ahora sí, te va a romper tu... Ven. Ven acá, ven acá. Ah, eso te huiló. ¡Vamos, pendejo! ¡Muere, perro! ¡Directo a la gargantilla! ¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Pendejo de mierda! ¡Puede tus manos en el aire y yo! ¡Para! 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 ¡Para lo que necesito! ¡Para! ¡Para! Ah, se puede salir por aquí, ah, interesante. No sabía yo. Pensé que era por el otro lado. Ok Me salvo Diz que la vida Que pedo So why'd you bring me out here I have heard a lot about you Weishin I will get to the point You must realize that you cannot stand against Big Smile Lee alone That's what everyone tells me Roland Ho said I'd need other bosses to support me Indeed Nah, I believe in harmony Balance Peace And I don't mind spilling a little blood to achieve it With Uncle Poe in the hospital There's much uncertainty in the Sun On Yee If he recovers, we will both be stable and strong But if he dies? The 18K presents a very real threat We cannot afford to appear weak We will need to elect a new chairman quickly You for instance Ah Big Smile Lee represents a step backwards for the Sun On Yee Why continue to force girls into prostitution and pornography When there are other, less archaic, more profitable ways for us to make money I have very different ideas about our future I want to take the Sun On Yee forward But it would be unwise even for me to stand against Big Smile Lee unaided Which brings me to you Nah, we both appear to have the same problem, Weishin And the opportunity to benefit if we work together So it seems I have my own reasons for hating Big Smile Lee's operation Now if you stand against him, you can count on me Now if you stand against him, you can count on me We will talk soon We will talk soon Uuuuuh, this is super interesting Oh shit Now I am the dog of a old man What a horror Oh shit Okay, I'm going to go there Okay, we are here Okay, we are here in the mission Hey, you can believe what those assholes did Who? Those guys are top glamour They are fucking with me I brought them another load of watches They were supposed to give me 200,000 for me But instead they give me this hunk of shit I don't even know how to ride this thing I have to push it here I have to push it here Calm down Give me the bike I'll get you your money I'll get you your money What are you going to do? Same thing I always do Jackie Same thing I always do Jackie Oh shit That guy Oh shit I've got a little crazy I have to be scared I'm so scared You're out You're out What can you do? If you are out This guy is gonna be interesting Okay I'm going to go on What a better than this fucking guy What do you want? My friend Jackie tells me you own some money ¿En serio? ¿En serio? ¿Querías jugar con fuego? Pues ya te tocó. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me importa una mierda tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué diablos estás haciendo ahí? ¡Abre el coche! ¡Hey! ¡Encontre a la señora un poco de respeto! ¿La señora Chu? ¡Uy! ¡Las tripas! ¿Sammy? ¡Dog Eyes! ¡Dog Eyes! ¿Es lo que Johnny te dijo? ¡Abre el coche! ¡Abre el coche! ¡Bueno! ¡Abre el coche! ¡Me llamo Winston! ¡Es mi razón! ¡Abre el coche! ¡Abre el coche! ¡Abre el coche! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Laрупa del coche! ¡Qué sádico, loco! ¡No mames! ¡Vámonos! Vale, bien. Ya llegamos a ver qué todo nos tiene que decir, perro loco. ¿Qué has escondido aquí? ¡No necesito decir nada más, ¿ah? Creo que el solito se acababa de estudiar. No sé si es lo que quieres. ¡Ey! ¿Tienes a Winston antes de morir? ¿Ah, Wyn? ¿O estás simplemente besando y nosotras? ¿Ah? ¡Mimi! ¡Ella es tan malo como eso! ¡No! ¡Tienes un poco de doble y las pantallas desaparecen! No espero que te burles de su hermana lo suficiente como para que puedan sobrevivir. ¿Qué pasa conmigo? ¡El gran Spire Lee va a enviar a Cork para hacer preguntas! ¿Estás en camino? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Duke! ¡Suscríbete al barrio! Voy a necesitar un parque ahora mismo. ¡Lo entiendo! ¡Estoy en camino! ¿No sabes con lo que estás acostumbrado? ¿Ah? Sí, sé que te voy a partir la madre cuando te alcance. Eso es seguro. ¡Ah! ¡En serio! ¡El puto gordo de mierda! ¡Te voy a reventar! ¡Mora no! ¡Esc konnten ranamor! ¡No se oigo! ¡No sei lo que estás no teniendo, Shen! ¡Ah?! Você fuera de ningún lugar. Jenga, estoy contigo sin tickle. ¡No se oigo compré la sancia! ¡No entiendo lo que está pasando! ¡El, ¿حí! puto gordo de mierda dios en serio y ahora son más dios ven acá ¿quién sigue? eso se ve genial yo quiero probar ven aquí quiero probar eso ven para acá ven ven que venga te dije eso va a doler que genial no ¡Suscríbete a mi hermano! No es como que me metí ese cuchillo en el armado. No puedes tomar esto personalmente, Wei. Era negocio, ¿sabes lo que estoy diciendo? No para mí, ¿no? Si no te gustó, te dices con Big Smiley. Él es el que necesitamos el p***. Yo estaba haciendo mi trabajo. ¡Ohhh! ¡F***, hombre! ¿Es y suelo Hoبر? ¡Sí, y Winston! Y Peggy! ¡F***! ¡F***! ¡Estás venido conmigo! ¡No, Atlas! Quizás podemos cerrarnos una fin de ajecha, mejor,양? ¡O de todo esto grand�ano! Y teierosen que Big Smiley cortar внутres en nuestro negocio de los cablas! ¡Bueno, cuajos y todo! Bueno, si dijimos posible ser imp pecados, ¿vale? Sí, él será el고書änge de diputados del p*** Yamj편! Uuuu, a alguien nos van a matar ¿En serio? ¡Suéltame! ¡Muerto! ¡Vueltame, gordo pantón! ¡Ven acá! ¡Me necesito la plancha! ¡Mierda! ¡Ven acá, coño! ¡Otro que va! ¡Agarrado! ¡Adiós! ¡Suéltame! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ah, pendejo! ¿En serio? ¿En serio? ¡Muerto, perro! ¡Maricón este! ¡Mmm, esto te va a gustar más, pendejo! ¡Ey! ¡¿Dónde están?! ¡El carro está aquí! ¡Esto es el maletero! ¿Dónde estamos? ¡A el restaurante! ¿Qué está pasando? Le traigo a la chica. Tiene algo que quiere decirle. ¿La chica? ¡Bien! Podemos cuidarnos de esto nosotros mismos. Dejame. Si tú y yo manejamos esto, y va a suceder rápido. Este hijo de mierda, merece lo peor que podemos darnos. ¡Eres el boss! Bueno, aquí se va a poner muy complicado chicos. ¡Faz! ¿Dónde coño salió este tipo? ¡Faz! 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 ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Sigan viniendo! No me interesa No los voy a cargar aquí ¿Crees que me murió Rafael? ¡Sí! ¡Sí! Ya no llevamos un de aquí ¡No fue tan difícil! ¡No hay un buencomodragón! ¡Gracias, marco! ¡Nos voy! ¿Vale? ¿the estoy haciendo? ¡ź hue 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 hue! Tengan a ver, y me descanso. ¿Qué te haces? Mira, yo no tengo aquí en los días. ¡Ah! 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 Senmi, ¡respecí en mi hata! ¡Eso es para ti sposób! No hay miedo, no solo tu persona, tu amiga Johnny, El Peugeot... ¡Eso es aquí! ¡No! ¡Es mal asustadora! ¡Es mal okey! Si nos preocupa con nosotros, though, ya podemos清誓. Ok? No tenemos que al principio de acusación. Mares, no tiene nada personal. Solo mi negocio. Oh, Dios! Oh, déjame, por favor! ¿Qué pasa, chavales? Tiene algún trauma el güey, eh? Bueno gente, espero les haya gustado el capítulo Hasta aquí lo vamos a dejar porque se nos va el tiempo Se nos acelera y no vemos que pedo Tiempo quiere verte y se venga al hospital Nos vemos en la próxima chicos Espero les haya gustado el capítulo, soy Vir me despido Antes de decirles, como siempre, salven a su princesa Y estudien muchísimo, nos vemos Chao Furia, ida Destrucción Acción, peleas Desastre, Bruce Lee Esto es Sleeping Dog No olvides suscribirte, comentar Y compartir Nos vemos